En la tarde de este lunes, un juez de la República determinó encarcelar al director del Instituto Colombiano de Agustín Codazzi C. de Cesar porque tiene serios indicios de estar comprometido en los hechos que narró el fiscal que lo acusa de varios delitos. Se trata de Nolín González Cortés, a quien le indilgan el delito de peculado por apropiación en concurso con falsedad ideológica en documento público, las cuales no aceptó. En la vista pública se indicó que Nolín González en el año 2011 se desempeñaba como secretario de Corpo Guajira y lo tildan de haber endosado a un tercero un título o valor perteneciente a la empresa eléctrica Aribe que debía entrar a las arcas de la corporación. El fiscal solicitó medida en establecimiento de reclusión, pero el abogado de la defensa contradijo esa pretensión e indicando que su defendido no es un peligro ni para la sociedad como tampoco para el proceso investigativo. Finalmente, el juez de la causa decretó la medida con detención domiciliaria, siendo solicitada entonces en la ciudad de Bailupar, donde tiene el imputado del domicilio, ya que se desempeña como director de Ligat en el departamento del Cesar.